Seguimos y no dejamos la arena, pero en este caso vamos de las arenas de la playa a las arenas de la plaza de toros. Estas son muy de comer fritanga y se ve que no hay presupuesto ni para servilletas en este programa. Muy para servilletas. Seguimos con el mundo taurino. Y es que los... Oye, ¿y no es raro que se vendan más estas figuras justo después de que se prohíban los toros en Cataluña? Los toreros catalanes, además de posar como modelos para los souvenirs que compran los guiris, también están buscándose la vida aprovechando su talento en otros trabajos. No se puede, pero yo sí. Pero no podéis porque estoy en un horario infantil. No, es que no vas a morir, te vas de viaje a Rolandia. Pero a ver, también no puedes matar, que soy una chica. ¿Sabes lo que ha pasado?